Ahora sí es tu cumpleaños Vamos a orar por ellos ¿Me acompaña todos por favor? Vamos a tener nuestras manos Para orar por Por nuestros hermanos que hoy cumplan años ¿Sí? Te damos gracias papi Dios Porque tú eres nuestro padre Tú eres el que nos dirige Día a día Te damos gracias en este día Por la vida de cada uno de mis hermanos Señor que hoy en este mes festejan años Señor Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús Y te pedimos que tú siempre Seas Señor para ellos Y que ellos Escojan de ti Señor Siempre la prioridad que eres tú Señor Hoy te doy gracias por cada uno De ellos Señor Y que tú los llenes de bendiciones Señor En el nombre de Jesús Gracias papi Dios Amén Vamos a cantar primero Vamos a cantar primero Mamá Abrandamos 5 Abrandamos 3 Abrandamos 6 Abrandamos Abrand custom 3 Abrand200